Suponemos que tengo una función representada gráficamente en verde, que va a ser la función que depende de t, que es igual a 1 partido por t, una hipérbola equilátera. Y tomamos un valor de t igual a 1 y un t de valor x, genérico. Si calculamos el área por debajo de la curva hasta el eje de abscisas, lo que vamos a tener es, por definición, el valor del logaritmo neperiano de x. Entonces, lo podemos poner aquí, definición del logaritmo neperiano de x. Entonces, el logaritmo neperiano de x va a ser igual a la integral definida, que no es más que el área por debajo de la curva, entre t, 1 y t igual a x, de que de nuestra función y nuestra función va a ser 1 entre t, diferencial de t. Para todo t, estrictamente positivo. Por tanto, la definición analítica del logaritmo natural o del logaritmo neperiano, para valores de x mayores que 0, se define como el área por debajo de la curva, f de t igual a 1 entre t, hasta el eje de abscisas, entre las rectas, t igual a 1 y t igual a x. Bien, de aquí, ¿qué es lo que tenemos? Que el número e, que es la base del logaritmo neperiano, el número e puede definirse como el único número real x, para el cual el logaritmo neperiano de x es 1. 1, el logaritmo neperiano de e es 1. Es decir, que e sería, imaginaos que el área de esta curva, el área de esta curva, de a hasta x, es igual a 1. Bien, pues el número e, número irracional que ya conocemos, será el valor e, aquí para x igual a e, es el valor único e, que hace que el área de la curva sea igual a 1. El área de la curva para x igual a e, sea igual a 1. Es decir, el logaritmo neperiano de, que va a ser igual a 1, por definición, es igual a la integral definida entre t igual a 1 y t igual a e, de que de 1 entre t, diferencial de t. ¿Cómo obtener el valor o expresión del número e según esta definición? Bueno, pues sabemos que el logaritmo neperiano de e es igual a 1, pero ¿cómo obtener el valor o la expresión del número e según esta definición tal que el área valga 1? Bien, el logaritmo neperiano, que no lo he dicho, el logaritmo neperiano para valores de x mayores que 1, va a ser positivo y para valores negativos, perdón, para valores entre 0 y 1, entre 0 y 1, abierto, va a tener valores negativos. Este área va a ser negativa porque vamos a tener la integral entre t igual a 1 a t igual a un valor menor que 1, de 0,5. Este área sería negativa, esta área sería negativa. Por eso el logaritmo neperiano para valores inferiores a la unidad y mayores que 0, claro, es negativo y al revés, para valores mayores que 1, es positivo. Entonces, lo que tenemos que demostrar, vamos a ponerlo aquí, es que según esta, según la definición, encontrar, encontrar el valor de e, el valor de e que hace que el área, el área en e sea igual a 1. Bueno, ¿cómo podemos abordar este asunto? Si tenemos esta función que hemos visto, la verde, la verde, entonces tenemos que aquí para 1 y para e, que lo bautizamos como e. En este intervalo sabemos que el área correspondiente por debajo de la curva, entre estas dos rectas, es igual a 1. El área de e es igual a 1. Bien, para poder hacer una tentativa de calcular el área, pues lo que podemos hacer es una suma de Riemann. Y para hacer una suma de Riemann, es decir, calcular los rectángulos pequeños, y para calcular una suma de Riemann, lo que tenemos que hacer es primero una partición del segmento desde 1 hasta e. Entonces, ¿qué partición vamos a hacer? Pues vamos a hacer una progresión geométrica, de tal forma que el primero lo vamos a llamar P, que no sabemos qué valor es P, pero lo vamos a calcular. El segundo va a ser P cuadrado, va a ser una progresión geométrica. El tercero, P elevado al cubo. Y la última va a ser P elevado a n. Entonces, n va a ser el subíndice con el que vamos a jugar. Es el que nos define los subintervalos correspondientes del intervalo 1 hasta e. Bien, ¿y qué es lo que se cumple? Lo que se cumple es que e tiene que ser igual a P elevado a n. Tomando logaritmos en ambos lados, logaritmo neperiano de e es igual a n por logaritmo neperiano de P. Pero logaritmo neperiano de e es igual a 1. Por definición, lo tenemos aquí. Y esto es igual a n por logaritmo neperiano de P. De donde que logaritmo neperiano de P es igual a 1 partido por n. Bien, para despejar P lo que tenemos es la exponencial, el e. El exponencial de logaritmo neperiano de P es igual a exponencial de 1 partido por n. Esto es e elevado a logaritmo neperiano de P. La exponencial y el logaritmo se cancelan. Y aquí tenemos que P es igual a la exponencial de 1 partido por n. Es decir, e elevado a 1 partido por n. Luego, P ya sabemos que vale 1 partido por n. Bien, y con ese valor ya podemos calcular, trazar los subintervalos. Entonces, P es igual a e elevado a 1 partido por n. e elevado a 1 partido por n. P al cuadrado va a ser e elevado a 2 partido por n. P al cubo va a ser e elevado a 3 partido por n. Y P elevado a n va a ser e elevado a n partido por n, que es 1. n entre n, que esto es igual a e. Con lo cual tenemos perfectamente definida la partición de este subintervalo. Y jugaremos con n. Ahora vamos a calcular el área aproximada. Y para calcular el área real, lo que vamos a tomar es el límite cuando n tiende a infinito, cuando los subintervalos son infinitos, según la definición de integral de rima. ¿Qué es lo que vamos a tener? Bien, pues para el primero vamos a tener rectángulos. Vamos a tomar la base. Vamos a calcular el área. El área de e, que va a ser igual a 1, por definición, a que es igual a la base. ¿Y la base cuánto es? e elevado a este segmento. e elevado a 1 partido por n menos 1. Y multiplicado por la altura. Vamos a tomar la altura, el primer segmento de esta altura. Esta altura. Entonces, ¿de la altura cuánto va a ser? f. Esto es f de t. Esto es t. Esto es f de t, que es 1 partido por t. Y esto es 1. Entonces, bien. Bien, ya tenemos el primer rectángulo, el área del primer rectángulo. Es un área por exceso. Vamos a tomar el segundo rectángulo. Segundo rectángulo, vamos a tener que la base es más p cuadrado menos p. Pero p cuadrado, ¿cuánto es? e elevado a 2n. e elevado a 2 partido por n menos, vamos a ponerlo aquí, menos e elevado a 1 partido por n. Y todo ello multiplicado por la altura. Tenemos este segundo multiplicado por la altura. Y la altura va a ser f de p. Y f de p va a ser la inversa de e elevado a 1 partido por n. Más. Vamos a hacer un tercero. Lo que vamos a tener es que la base va a ser p cubo menos p cuadrado. p cubo menos p cuadrado, que es, p cubo es e elevado a 3n, 3 partido por n, menos e elevado a 2 partido por n. Y multiplicado por esta altura. Por esta altura, que es f de p cuadrado. f de p cuadrado. Aquí teníamos el segundo y aquí vamos a tener el tercero. f de p cuadrado. Y el último, más puntos, 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 vamos a llegar hasta el último. ¿Vale? Que esto será p elevado a n menos 1. Vamos a ponerlo aquí. p elevado a n menos 1 entre n. ¿Vale? Bueno, vamos a ponerlo aquí. Es e, ¿no? e elevado a n menos 1 entre n. e elevado a n menos 1 entre n. Y esto es e. Con lo cual, tenemos que la última, la última base es e elevado a e menos e elevado a n menos 1 entre n. n menos 1 entre n. Y multiplicado por la altura. Y la altura va a ser f de p elevado a n menos 1. f de p elevado a n menos 1. Muy bien, pues esta sería la expresión del área correspondiente. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, a de e es igual a 1, que es igual a 1 por e elevado a 1 entre n menos 1. Más f de p. f de p, ¿cuánto es? f de p es e elevado a 1. f de p es la inversa. Bueno, pues 1 partido por e elevado a 1 partido por n por e elevado a 2n menos e elevado a 1 partido por n. Más f de p cuadrado. p cuadrado, ¿cuánto es? p cuadrado es e elevado a 2n. f es la inversa, es e elevado a 2 partido por n multiplicado por e elevado a n a 3n. 3 partido por n, e elevado a 2 partido por n. Más puntos, puntos, puntos. La última será f de p, n menos 1. f de p, n menos 1. p elevado a n menos 1 es esto de aquí, e elevado a n menos 1 entre n. Entonces la inversa es e elevado a n menos 1 entre n, que multiplica a qué? Pues a e, la base, la base que ya lo hemos visto, e elevado a menos esta base, menos este punto. Este es el último, e elevado a n menos 1 entre n. Esta es nuestra suma de Riemann. Esto es aproximadamente, aquí he puesto igual, pero esto es aproximadamente, dependiendo del n que tomemos. Y además lo estamos haciendo superiormente, integral por exceso. Aquí estarían los rectángulos y aquí el último rectángulo. Podemos ver aquí qué pasa. Entonces, a de e operando, podemos sacar aquí un factor común. Aquí podemos sacar un factor común. El primero sería e elevado, aquí no hay factor común, esto lo dejamos tal cual. Pero aquí tenemos un factor común. Aquí podemos poner más este término, e partido por 1, e elevado a 1 partido por n. Y podemos sacar el factor común, e elevado a, de aquí. Podemos sacar e elevado a 1 partido por n, que multiplica aquí a menos 1. ¿Vale? E elevado a 1 partido por n por menos 1 es e elevado a 1 partido por n. Y aquí ponemos e elevado a 1 partido por n. ¿Por qué? Porque e elevado a 1 partido por n por e elevado a 1 partido por n, misma base, se suman los exponentes, que es e elevado a 2n. Luego, este término, este término se puede poner así. Más el segundo, e elevado a 2 partido por n, este lo dejamos tal cual. Y aquí, ¿qué es lo que nos queda? Pues podemos sacar factor común, e elevado a 2 partido por n. E elevado a 2 partido por n, que multiplica a menos 1 y e elevado a 1 partido por n. Luego, este factor es este factor. Y luego así, puntos, 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 lo voy a poner aquí debajo y hacemos este último. Este último va a ser más, este último va a ser más este factor, 1 partido por e elevado a n menos 1 entre n. ¿Por qué? Pues va a ser, vamos a sacar factor común, el segundo sumando que tenemos aquí, como aquí. e elevado a 1 partido por e elevado a n menos 1 entre n, que es esto. Y aquí vamos a sacar factor común, que es e elevado a n menos 1 entre n, que multiplica a e elevado a 1 entre n, menos 1. ¿Vale? Luego este término, este término, es igual a este. Bien, pues lo tenemos ahora bastante fácil, porque nos ha salido un factor común de e elevado a 1 entre n menos 1. Y luego, si os fijáis, lo que tenemos es que esto se cancela con este, este se cancela con este, se cancelarían todos hasta este valor y este valor. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? N términos a de e, sería este sumatorio, este sumatorio de k igual a 1 hasta n, de que de e elevado a 1 partido por n menos 1. Entonces, este sumatorio, pues como tenemos n, como son todos iguales, entonces lo que tenemos esto es n por e elevado a 1 partido por n menos 1. ¿Vale? Y esto es aproximadamente igual a n por e elevado a 1 entre n menos 1, y esto tiene que dar igual al área, y es aproximadamente igual a 1. Bien, pues ya lo tenemos. El área real va a ser la integral de Riemann, es decir, para esta suma de Riemann hay que hacer n, tender n a infinito. Entonces, esto, límite cuando n tiende a infinito, infinito de este, de esto, n por e elevado a 1 entre n menos 1 igual a, ahora sí que es igual a 1. Entonces, si despejamos de aquí, este n lo podemos pasar al otro miembro, es decir, vamos a coger aquí este corchete, este n tenemos e elevado a 1 partido por n menos 1, menos 1, y esto es igual a 1 partido por n. Ahora, pasamos el 1 al primer miembro, al segundo miembro, entonces tenemos e elevado a 1 partido por n, igual a 1 partido por n, más 1. Este corchete sería esto. Y ahora despejamos e, evidentemente despejamos e, y entonces lo que tenemos es, elevando en ambos miembros a n, lo que tenemos es que esto es igual a e elevado a, igual a, el primer miembro se queda como e, y queda como 1 más 1 partido por n, elevado a n. ¿Y esto qué es el límite? El límite, esto sería el límite de la expresión que hemos hallado. Límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 partido por n, elevado a n. Pues esta expresión, que es este límite, y este límite ya sabemos que es el número e. El número e que es 271, 72, etc. Entonces aquí, este límite, ya lo sabemos, hemos demostrado que, haciendo una partición de progresión geométrica y basándonos única y exclusivamente en la definición del logaritmo natural, o neperiano, tenemos que este, esto es el número irracional 271, 72, etc. Ya hemos demostrado, ya hemos demostrado, esto ya lo sabemos, bueno, esto habría que demostrarlo, pero ya es algo inferior. Lo que queríamos demostrar, esto se da por sabido, que este límite tiende a e. ¿Por qué se da por sabido? Bueno, esto es una sucesión, esto sería una sucesión de que, de una sucesión que es monótona creciente y además está acotada superior e inferiormente. Por ejemplo, superiormente está acotada por 3 y por menos 3, por ejemplo. Entonces, una sucesión que es monótona creciente y que está acotada tiene límite. Este límite existe. Pero bueno, esto se supone que ya lo sabemos, lo que es de segundo miembro. Lo que hemos demostrado con la definición de logaritmo, con esta definición analítica de logaritmo y haciendo la partición adecuada, lo que hemos demostrado es que el área por debajo de la curva, de esta curva, vale 1 cuando ¿qué? Cuando e es igual a ese límite, es decir, al límite del valor del número e. Bien, vamos a verlo en GeoGebra, todo esto que hemos visto, y en c. Bien, aquí estamos viendo, calculando el área del logaritmo neperiano de 6. Estamos calculando, esta es la función 1 partido por t, entonces estamos haciéndolo calculando el área desde 1 hasta 6. Estamos en la práctica que esto se hace con una suma de Riemann para unos intervalos muy pequeños. Aquí lo que tenemos es que este valor, que es un valor aproximado, nos da que el logaritmo neperiano de esta área, logaritmo neperiano de x, que es 6, en este caso es 1.792. Si vais a la calculadora, el logaritmo neperiano de 6 es esto, redondeado para tres decimales. Entonces, en GeoGebra lo podemos ver, lo podemos ver también. Mirad, aquí en GeoGebra lo que tenemos es que la línea roja es la función 1 partido por t, la he dibujado entre 0,5 y 12. ¿Vale? Aquí tenemos, aquí lo hemos dibujado entre 0,5 y 12, pero vamos a hallar el logaritmo neperiano, aquí lo tengo hasta 12, pero vamos a hallar el logaritmo neperiano de 6 igualmente. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer con el comando integral. Entonces, con el comando integral, que sería exactamente el área por debajo de la curva roja hasta 6, es decir, entre estas dos rectas, el área por debajo de la curva hasta el eje de abscisas, la integral nos daría 1.79, que sería el límite que hemos visto. Estamos viendo la definición del logaritmo, no estamos viendo la demostración del número e. Sería 1.79. Lo podemos poner también Riemann. La suma de Riemann nos da 1.84, es decir, aquí tengo un deslizador. Con este deslizador lo que puedo hacer es variar el n que hemos visto. Desde 1 hasta 6, por ejemplo, si ponemos un rectángulo, solamente un rectángulo, fijaos, la suma de Riemann para un rectángulo queda una aproximación muy grosera al área por debajo de la curva, que es 1.79. Entonces, esto es 5. 6 menos 1, 5, por 1 es 5. Entonces, este es el área de Riemann para 1, el área de la suma de Riemann. Pero si ponemos, por ejemplo, un n igual a 11 o 13, es decir, si ponemos aquí 13 rectángulos y calculamos la suma de Riemann superior, entonces ya se va aproximando 1.96. Si vamos dando más valores, esto sería 1.86. Si vamos calculando más rectángulos, más rectángulos, más rectángulos, entonces lo que tenemos es que esto tiende a 1.79. Claro, aquí damos hasta 100 rectángulos solamente. Si pudiéramos dar hasta un valor muchísimo más alto, entonces tendríamos muchísimo más alto, teóricamente, hasta n igual a infinito, tal como lo hemos hecho. Entonces, hasta n infinito lo que tendríamos es que la suma de Riemann efectivamente daría 1.79, tomando el límite para n tendiendo infinito. Bueno, si ponemos esto para, si hacemos la suma de Riemann y la integral para hasta e, hasta e vamos a tener que esta área es igual a 1. Vamos a verlo. Le ponemos el punto e ya que lo conocemos que es 272, lo hemos aproximado. Entonces lo que tenemos es que la integral, la integral nos da 1, es decir, si ponemos en GeoGebra la integral, la integral nos da 1. El área por debajo de esta curva es 1 y la suma de Riemann para desde 1 hasta e, pues lo que nos da es, lo que nos da, por ejemplo, para dos rectángulos, nos da 1.32. Es una aproximación muy grosera. Si vamos dándole n muchos valores, lo que tenemos es que la suma de Riemann nos da prácticamente igual a 1. Entonces lo que hemos visto en el vídeo es el valor de e para el cual la suma de Riemann es igual a 1. Hemos demostrado ese. Y que hemos obtenido que el valor de e es el límite conocido del número e, que es 1 más 1 partido por n, todo ello elevado a n. Si queréis hacer también ver el logaritmo neperiano de un valor, según esta definición, de un valor entre 0 y 1, pues veis que GeoGebra os va a dar negativo. Bien, aquí tenéis el logaritmo neperiano, que será el área entre el logaritmo neperiano, definido como desde 1 hasta t. En este caso lo hemos hecho hasta 0.5. Entonces el área, el área por debajo de la curva nos da menos 0.69, que es el área del logaritmo neperiano de 0.5, que es menos 0.69. Y si calculamos el área de Riemann, igualmente con el concepto que hemos visto de la suma de Riemann, entonces aquí, claro, aquí para 1 nos da menos 1. Este rectángulo nos da menos 1, que es una aproximación muy grosera al valor real del logaritmo. Pero claro, si le damos más valores, más rectángulos, lo que vamos a tener es que esto se va a ir acercando. Si lo veis abajo, Riemann, aquí, Riemann, 0.72, 0.70, menos 0.71, menos 0.7. Si le damos, si le damos, si le damos, se queda en 0.7. Muy bien, pues con esto hemos acabado el vídeo de hoy. Muy bien, si os ha gustado el vídeo, os agradecería que dierais un like, el correspondiente like, si os ha gustado. Y para aquellos que no os hayáis suscrito, podéis suscribiros a este, que será siempre vuestro canal. Muchas gracias, no olvidéis la campanilla. Gracias, hasta la próxima. Chao.